Chicas, esta servilleta la voy a hacer proyecto, vamos a trabajar pintura, pintar el cuerpo de la monita, el vestido y el cabello, espero que les guste, aquí ya pinté mis muñequitas y ahora voy a trabajar lo que viene siendo el cabello, supuestamente aquí están en arena, en el agua y vamos a ponerle su cabello, para eso voy a usar esta aguja pica pica, ahorita les digo como aplicarla, chicas aquí ya tengo mi servilleta pintada, voy a usar un estambre bueno, hilo cristal negro, voy a usar para la otra un café matizado, el cristal también y en la otra voy a usar hilos de cebras, que es el acrilán y aquí ya mi aguja, esta trae tres medidas, yo le puse la mediana, esta es delgadita y esta es muy gruesa, son como agujas para inyectar, para que me entiendan entonces aquí la medida, ustedes le pueden poner dependiendo que tan grande quieran hacer el cabello de la muñeca, o lo quieren muy greñudo, si es para un león, un animal que sea peludo, le pueden dar todo lo que da la aguja y ya después se cepille y quedan las barbas de un león, queda el pelo del chango, este, que más, es que hay muchos animales peluditos en el que pueden aplicarlo, en los árboles, hay un paisaje que trae árboles, pueden ponerlo aquí aprieto y esta, bueno entonces aquí, por el medio de la aguja voy a ensartar, por aquí tiene que salir mi hilo, no tienen que batallar nada, porque esto es muy práctico, esta viene, ahí salió, ahora lo tenemos que pasar dentro del agujero de la aguja, del hoyo, esta la tengo que poner de aquí para que salga para acá, de aquí, a ver, dejen checar, si, espero no equivocarme, entonces esta, ustedes abren, meten la hebra, y ya queda ensartada, les va a manchar poquito de hilo, pero sirve para que se limpie por dentro de la aguja, bueno entonces aquí ya la tengo, aquí no van a batallar para, porque se, el hilo se salga o algo por el estilo, entonces para trabajarla, aquí en la posición de los dedos, si alcanzan a ver, va un poquito abierto, miren, va en forma de B, en el medio de la aguja, y encajan, aquí, quiere decir que el cabellito hasta acá va a dar de largo, y lo voy a rellenar todo, si por algún motivo chicas, su aguja no quiere agarrar la, la, la tela, aquí se me olvidó voltear la tela, esta tela se llama diamante, es la más común que ustedes van a ver en las servilletas, entonces aquí vamos a trabajar por la parte de atrás, si quieres que el efecto quede por la parte de enfrente, tienes que trabajar al revés, entonces consigan, hay dos tipos de pellones, uno grueso que no tiene pegamento, y está el otro que es muy delgado, que tiene pegamento, este sirve para hacer los sellos en la ropa, los bordados para que me entiendan en computadora, por el tipo de tela, entonces el delgadito que tiene pegamento, sirve para trabajar en los puños, de las mangas, de las camisas, pues de los trajes, de la solapa del traje, del saco, en las partes del chaleco, donde van los ojales, que a veces no agarra, o sea, lo pueden manejar de muchas formas, en los cuellos, este mi mamá que es cosurera lo utiliza mucho, entonces una vez yo le pregunté a un señor, hace años, que porque no quería trabajar mi aguja, entonces me dijo que agarrara un pedazo de pello, por la parte de atrás lo vamos a poner así, un pedacito, y vamos a trabajar, aquí la puse la aguja en el 10, la hebra debe de ir de la punta, acá es el hueco, acá es la parte recta de la aguja, entonces vamos a trabajarla, si ustedes desean esta aguja y no encuentran en las tiendas parisinas, con gusto yo les puedo hacer envíos, siempre y cuando aquí en mi ciudad, en la tienda puede encontrar, cuesta 50 pesos la aguja, más los gastos de envío, y en caso que quieran un cepillo, pues aquí también, el cepillito, este sirve para el cabello, este lo encuentran en las carreterías, en algunas venden, en otras no, bueno entonces aquí me acomodo un poco, estoy mal acomodada, voy a empezar por la, aquí, en cuanto metes, sacas tantito y vuelves a meter, aquí, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque un piquete de aguja si vuelve, así lo vamos a trabajar y aquí te va a ir quedando el cabello, cuando se borde la parte del cabello, de aquí de la cabecita, se van a cuenta que no va a haber ya pellón, porque como es de piquete, se va a ir terminando, ahora quiero enseñarles, aquí voy a tomar una parte de hebra, hay dos tipos de agujas aparte, estas son las más económicas, doradas y plateadas, no tienen nada que ver con los, y esa trae, si, esta es como la parte de un alfiler, se aplasta, hay una que viene muy mal hecha, esas agujas las hacen algunos, algunos, unas personas que están en la cárcel, igual los ganchos de ropa de madera también, muchas cosas hacen en la cárcel, y de eso se mantiene la gente, mantienen a sus familias, por si no sabían, bueno aquí lo voy a poner en el mediano, ese chico mediano y grande, y aquí la aguja te va a ir diciendo también el tamaño, mira, hay que aplazarle con ganas, aquí un poquito más grande, si esta la pongo en el último, se fijan, a ver si alcanzan la diferencia, y este tamaño un poquito grueso, lo que tiene aquí, que tienes que, si se batalla un poquito, tienes que agarrar la hebra, dejen pausa que me llego a visitar, entonces chicas, aquí esta aguja que les comento, tiene su chiste, aquí tenemos que emparejar también los tres hilos, de tres hilos se trabaja muy a gusto y es más rápido de terminar tu labor, entonces aquí, como uso lentes, no le alcanzo a ver ya el hoyito aquí, si alcanzo, pero voy a batallar para meterlo, entonces puedes usar este ensaltador, lo abres, metes la hebra, ahí está, y te lo metes por aquí, ahí está, lo que tienes que hacer es calar un poco, y por el medio de la pancita del agujo se está metiendo, y aquí tienes que acomodar los hilos, entonces, hacen el mismo trabajo las dos agujas, lo único que tiene es que esta tiene unas medidas para poder manejar la aguja, y esta nada más tiene tres, y aparte lo que es el tipo de agujas también, esta tiene una, esta tiene una nada más, que no podemos cambiarla, que es la mediana, y estas son tres, esta cuesta veinte pesos en el centro, y esta cuesta cincuenta, en algunos países desconozco, pero se trabaja lo mismo, y lo que quiero que vean, en cuanto meten, sacan también, aquí lo que estás batallando es esto, que el hilo se te va a enroscar, tienes que estar jalando, y acomodando, un poco, y a veces también no va a querer agarrar la aguja, por el tipo de tela, mira, deben acomodar aquí un poco, tiene que entrar en esta ranura, entonces, aquí me regreso, y así voy a estar batallando, entonces, con esta, que tengo aquí, este hilo no tiene por donde salirse, solamente por aquí tiene que entrar, y seguimos trabajando, eso quiero que, que vean la diferencia, sale un poquito más cara, pero, vale la pena, entonces voy a terminarlo, y se los voy a enseñar,